Bueno, bonito y barato, como en los tiempos del ropavejero de Gabilondo Soler, pregonando en la calle las compras de objetos viejos y usados, ahora buscamos acceder a lugares fijos donde la población acude a los tianguis a chacharear, es decir, a vender o comprar objetos usados que por su condición todavía garantizan su utilidad. Tianguis es una palabra náhuatl que significa mercado, y fue en el siglo XVII cuando surgió el primer baratillo o tianguis en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora, en Colima Capital se instala el ya famoso Tianguis Las Pulgas, en una extensión que alberga a más de 900 vendedores que ofertan de todo, para todos y con todo. Según algunos investigadores, el nombre de Pulgas empieza en el siglo XIX, en los municipios limítrofes de París, donde se instalaron los comerciantes traperos que fueron desalojados de la ciudad. Así se conjunta la palabra Tianguis Las Pulgas, con un origen de ventas en las calles, donde se dan cita un gran número de desempleados en busca de un medio de subsistencia y mejoramiento de sus condiciones de vida. La diversidad de mercancías que se mueve en los 600 puestos fijos y en 300 que aparecen temporalmente cada domingo en Las Pulgas son variados, desde una película pirata hasta la nueva tecnología de Nestel. La diversidad y peculiaridad de las mercancías, algunas robadas con anterioridad, no son nuevas, pero se venden y compran por los visitantes, clientes diversos de todas las clases sociales, quienes acuden a comprar antigüedades, herramientas, ropa, y saborean antojitos y carne asada, además de adquirir remedios herbolarios. La inseguridad también está presente. Bueno, pues en la seguridad, nosotros no tenemos nada que ver en la seguridad, nosotros, por la verdad, todos nos conocemos aquí dentro del área comercial, el problema que tenemos con la seguridad, y no me quejo, nos están mandando seguridad, seguridad pública, pero es insuficiente, dentro del área de estacionamiento hemos sufrido demasiados robos, cada ocho días cerraron un vehículo, cada ocho días se roban alguna batería, algún estéreo, pero es dentro del área de estacionamiento donde estamos muy vulnerables. ¿Ustedes han reportado esta situación? Claro, y tenemos reuniones con seguridad pública, tenemos el servicio, pero como el área es muy grande de estacionamiento, por ahí nos están golpeando. ¿Cuántos elementos son los que les envían a cuidar generalmente los domingos? Pues yo creo que nos están mandando seis elementos. ¿Es insuficiente? Definitivo, es que no le pueden poner marca personal a cada carro, pues los más vulnerables somos nosotros, porque por ejemplo el ladrón, si ve que me estacioné en el área de estacionamiento, y me ve aquí vendiendo, sabe que voy a dejar ocho horas abandonado mi vehículo, y tiene todo el tiempo del mundo para hacerme las maldades que quiere hacer dentro del vehículo, incluso se los roban. Siempre asignan a personal aquí, lo que son los domingos, para estar vigilando. De hecho hay una, en la entrada del lado izquierdo, de que hay una persona que se está a diario, y los domingos siempre mandan a más personal a estar vigilando. Cada domingo se sucede un robo, pues la vigilancia es escasa. Seis u ocho elementos para cinco o diez mil asistentes. El estacionamiento de vehículos es inseguro. Ahí se encuentran vehículos de modelos recientes, cuyos ocupantes no requirieron el transporte público, como lo hacen miles de asistentes. Aquí ahorita somos dos, bueno, somos dos y el que está establecido. Somos tres, pero de repente vienen los que andan en las motos, vienen a echarse vueltas, apoyarnos. Comúnmente así, niños que se les estrenan hacia las mamás, como hay juguetes y todo eso, de repente se van a ver los juguetes, y de repente nos reportan, oye, que se nos perdió, entonces ya le hablamos a la compañera que está en la puerta, y otra se pone en esta puerta, ya la buscamos, y sí, sí la encontramos, siempre la encontramos. ¿Cómo? Pues más que todo, el que no haya desorden, ¿verdad? El que no haya desorden, y tanto para estar como presentes, por si hay, por ejemplo, porque se ha dado el caso de que hay personas de que, oye, este telosor que venden las señoras es mío, y ya uno va a averiguar eso, a ver si realmente es el telosor de la persona, cosas de esas, de repente hay cosas robadas que se venden. Las pulgas también son un lugar para liberar el estrés, comer y escuchar música, caminar por las anchas calles, y admirar lo que un día se estrenó con orgullo, y ahora se compra con el lema, utilícelo y deséchelo. Un mecánico puede encontrar un pantalón en 10 pesos y ya no lo lava, ya lo usa y ya lo desecha, porque le suele más barato comprar otro pantalón en 10 pesos que lavarlo, me imagino. Además, encontramos lo reciclable, animales vivos como los pichos, ropa y de todo lo que usted se puede imaginar. Tengo seis años. ¿Qué es lo que oferta? Pura herramienta, reconstruyo agasadores, soldos maceteros, reconstruyo machetes, yo le llamo reciclar, también los portagarrafones, los soldos, los arreglos, tejo las sillas, y mucha gente me conoce porque reciclo. ¿Qué es lo difícil de su trabajo? La recolección, que nos vendan, eso es lo más difícil. ¿Cómo están las ventas? No, pues bien bajas. Ya, este, si yo hace seis años empecé, si había unos 500, 600 gentes, ahorita pues puede haber el doble. ¿Antes había, me dice? 500, 50, hace seis años. ¿Y actualmente? Yo pienso que somos más de mil. O unos 800, no sé más o menos, no sé la cantidad, pero es más o menos. Está, entonces, muy dura la competencia. Pues antes no había, por ejemplo, antes no había gente que vendiera herramientas, y ahorita si usted ve todo alrededor, ya hay mucha gente que vende herramientas. Mi nombre es Rosendo Méndez Acevedo. Señor Rosendo, ¿por qué viene usted de aquí a la PUD? Por la razón de tener un ingreso, este, yo tenía un empleo, pero, pues, las aspiraciones que uno tiene para tener más recursos, pues tiene que buscar la forma de vender cosas, ¿eh? Comprar y vender, y, pues, es una fuente. Adriana Mecina. Muy bien. Adriana, ¿cómo les fue este domingo aquí en La Punta? Pues, me estuvo un poquito mejor las ventas que otras veces que hemos venido. ¿Qué porcentaje se incrementaron? Como un 15, un 20% más o menos. ¿Por qué vienes entonces aquí, a este lugar, a ofertar tu... Porque es un lugar que, pues, todas las personas están ya más bien acostumbradas a venir a hacer sus compras. ¿Qué es lo que ofertas? Pues, ropa y zapatos, comúnmente. ¿Podrías decirnos algunos precios, por ejemplo, varía? ¿Cómo está la situación? Pues, como unos 30, 40 pesos, dependiendo la pieza también que sea. Está así, este, de lo más bajo, ¿eso es lo que equivale a una prenda de ropa? No, porque también hay prendas, este, desde 10 pesos. Blusas, dependiendo la prenda que sea. Pero, como siempre, no puede faltar el líder. El que organiza y controla a los vendedores. Soy Óscar Suárez García y soy secretario general de la Unión de Comerciales del Tianguis de La Punta. Habemos alrededor de 700, pues, 750 puestos. ¿Qué es lo que ofertan estos vendedores? Pues, lo que dicen es un tianguis de pulgas o artículos de segunda mano. Artículos que, para unas son de desuso, pero para otras son de uso, les sirven. Con él, deben reportarse cada domingo. Y es él, el representante de los tianguistas ante el Instituto de Ferias. Es un organismo que les cobra 24 pesos por local, sin importar las dimensiones de ocupación. ¿Cuánto se les está cobrando por instalarse a estas personas? Se cobran 24 pesos. Los cobra el Instituto de Ferias directamente. Nosotros no tenemos nada que ver con el cobro de plaza, de espacios. Pero la salubridad, la higiene en los alimentos, ¿cómo se controla? La Secretaría de Salud cada año les imparte pláticas del manejo adecuado de alimentos. Hace un año tuvimos este acercamiento con Salubridad. Se impartió un curso de elaboración y limpieza de alimentos. Pero sí, sí, sí estamos por tener otra reunión y que vengan a este, a volver a impartir el curso, a estar monitoreando la comida. En eso sí tenemos nosotros mucho interés. Pero no cree usted que aquí se aplica aquel dicho del taquero, comiendo y cayendo. Porque cada domingo comen, beben y aquí están presentes. Miles y miles de personas se dan cita cada domingo. Observan, preguntan, caminan, venden y compran. Es un lugar donde la igualdad social se presenta ante la convivencia de ricos y pobres. Aquí no hay diferencia social. Aquí se cumplen los principios de la economía solidaria. El ser por encima del tener. Botellas que vendan Con información de Lupita Núñez, edición Pedro Suárez Sombreros estropeados, pantalones remendados Cambio, vendo y compro por igual